Vamos a bailar la cumbia sabrosa, en esta ocasión una versión que te presenta Sonido Candela hoy para la gente cumbia embera Esta noche la gente sonidera de Hueso Colorado, vamos a bailar La cumbia primera La cumbia primera ¿Dónde vamos a poner el huepa? Y ahora vamos a poner un chingo de Guantanaca La cumbia primera La cumbia primera ¡Vosame cumbia primera! ¡Dicen! ¡Dicen! Así será La cumbia primera ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 para el saludo magia la música de Paz la música de Paz la música de Paz y todos los magias chanacos voy con el sueño de Paz para todo el ángel de mi mano la Paz puro papirri la música de Paz la música de Paz y la música de Paz y la música de Paz y la música de Paz hay que lo